Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Entre Ríos, Gabriela Lena. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Jefe de Gabinete. Mis preguntas son dos, una en relación a la número 1144, que no fue contestada. Después que se dio a conocer el dato de la inflación del 8,4% por el INDEC, el Ministerio de Economía anunció una batería de anuncios y entre ellas la decisión del mercado central para que comience a importar productos frescos, verduras, frutas, carnes y secos que no sean perecederos. Por dichos del Ministro, estos productos iban a ser ofrecidos al público a comercios minoristas de cercanía de manera directa. La verdad que si bien a primera instancia esto parece disparatado y poco posible de ser aplicado, al menos sin que se discuta esto previamente, esto está contenido en un documento oficial que en la misma cartera de economía han hecho circular como el nuevo rol del mercado central con el objetivo de reducir los precios de la venta al público de productos frescos y poder defender el poder de consumo de las personas. No sabemos, la verdad, si esta iniciativa ha sido simplemente un título para tratar de decir estamos haciendo algo respecto a la inflación y a la suba de precios o si realmente hay un plan respecto de este nuevo rol del mercado central. Y si existe ese nuevo rol del mercado central, nosotros queremos saber qué productos se van a importar, si se tienen los contactos para realizarlos, si van a llegar realmente esos productos, qué riesgos tienen en la operación, etc. Y como último, la segunda pregunta tiene que ver con el tema de los planes sociales. Han contestado, me han remitido a otra pregunta y la verdad que cuando empezamos a abrir los archivos de los planes sociales no nos dan los números respecto a la cantidad de planes sociales que existen en la provincia de Entre Ríos y honestamente no se puede hacer ningún plan serio de acción social, de desarrollo social para la provincia si no tenemos datos claros. Y la verdad que cuando empezamos a abrir los datos se contradicen los números en cuanto a la cantidad de planes y a la importancia que tienen cada uno de ellos y sobre todo quiénes son los que manejan o dónde están destinados los planes potenciar trabajo en la provincia de Entre Ríos. Gracias, señor Ministro. Gracias, diputada.